Merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme Merecedor de alabanza, aunque no hay un pecado Lo escatimó su linaje, para morir en la cruz Merecedor de alabanza, por los siglos a Jesús El día en que no le alabo, el alma se me entristece Pues donde no hay alabanza, Él no puede estar presente Un sacrificio tan grande, no puede pasar por alto Tres veces le digo santo, aunque crean que estoy loca El día en que no le alabo, el alma se me entristece Pues donde no hay alabanza, Él no puede estar presente Un sacrificio tan grande, no puede pasar por alto Tres veces le digo santo, aunque crean que estoy loca Merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme Merecedor de alabanza, que siendo yo un pecador No escatimó su linaje, para morir en la cruz Merecedor de alabanza, por los siglos a Jesús El día en que no le alabo, el alma se me entristece El día en que no le alabo, el alma se me entristece Pues donde no hay alabanza, Él no puede estar presente Un sacrificio tan grande, no puede pasar por alto Tres veces le digo santo, aunque crean que estoy loca El día en que no le alabo, el alma se me entristece Pues donde no hay alabanza, Él no puede estar presente Un sacrificio tan grande, no puede pasar por alto Un sacrificio tan grande, no puede pasar por alto Tres veces le digo santo, aunque crean que estoy loca El día en que no le alabo, el alma se me entristece Pues donde no hay alabanza, Él no puede estar presente Un sacrificio tan grande, no puede pasar por alto Tres veces le digo santo, aunque crean que estoy loca Santo, santo, santo